Música Estamos acá, estamos acá en Salsera Que hay una modelo en pantalla, hay una modelo en pantalla No la vi, la vi, la vi justito Era una modelo A ver, me parece que se ahogó la modelo se me ahogó Nos está visitando Yamin, yo pensé que era Naomi Campbell Yamin Bodan, bailarina de primerísima línea, nos está visitando Te está presentando un taller Muy linda, muy elegante está Hinchas de independientes, mirá Hinchas de independientes No, se acaba de... Te equivocaste en el programa Veníamos bien, ¿cómo? Pará, 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 acá ¿Cómo era que le decían a River? Ahora River le dice el piolino ¿Por qué? Se va con el globo Se va, claro, se va con el globo Así que Yamin, bienvenida ¿De qué te tenía taller? Contame Contame el micrófono, pará Acá tengo para ella Ahora sí, ya Hay un problema con el micrófono este, ¿no? Hay un problema Es el caño que se pone con el micrófono Lo esconde, lo esconde el caño Vamos arriba, vamos arriba Preséntame el taller No pasa nada, amiguitos Este domingo 3 de julio Las espero a todos los hombres y mujeres A tomar el primer taller de estilo femenino Y figuras en pareja El domingo 3 de julio Vamos ¿Qué tal de decir la producción? Me pongo serio eso Un poquito más de respeto Un poquito serio Vamos de vuelta Vamos de vuelta El domingo 3 de julio O sea, este domingo Los espero a todos a las 5 de la tarde Hasta las 8 Hasta allá de 3 horas Así que bueno Los espero en Pasaje Galván A 3011 A 950 A 950 de 25 de mayo La luz oeste Así que Podrías repetir la dirección Porque a mí yo tengo un problemita de entendimiento Pasaje Galván 3011 A 950 de 25 de mayo Están todas invitadas Ahora Para hombres y mujeres Ahí estaremos Ahí estaremos Acompañando a las chicas Que van a ir a tu taller Y ya tenemos a Jesus acá con nosotros Venga Jesus Porque Jesus se sentó en la barra Y le empezó a dar Le empezó a dar Y no solo empezó a dar Pero los tragos Están bárbaros Es espectacular esto Están bárbaros La verdad Y el control también Ahora va a subir lo que pidió el control Aparte me dijeron que están preparando Johnny Puede ser que estés preparando Mojito también Mojito también Yo no probé nunca eso Hoy podría debutar Yo soy virgen del mojito Para todas las chicas Para todas las chicas De Salsero Sur Tráeme ese mojito ahí Porque quiero ver Ese es el mojito de Johnny Se lo prueben los chicos Para ¿Qué mejor catador Que el señor Alberto Rodríguez Bueno porque soy cubano Pero Lo que pasa es que no puedo tomar bebida blanca Porque soy religioso Pero vamos a hacer No sé ni idea O Batalá perdóname ¿Viste? Pide perdón Pide perdón Ahí está Te perdón Te perdón Vamos a ver Uy qué rico que es esto Vamos a ver Esto va para adelante Un segundito chicos Ven y seguime ¿Cómo te va? Se nota que es notero ¿Todo bien? Agarró a grabar el micrófono ahí Para todas las chicas de Salseros de Zona Sur Johnny cuántos años tenés Johnny cuántos años tenés 23 Miren qué lindo nuestro barman chicas Ahora sí Ha escondido Ha escondido No me tire la barra No me tire la barra Ha escondido atrás de la maleza Chicas ya saben que si quieren tomar algún traguito en especial se lo pueden pedir a Johnny Es el barman de Cuba Salsa Show Es el barman de Cuba Salsa Show Así que si queremos tomar algo ¿Cuándo podemos ir a verte? Las chicas cuándo pueden ir a verte Y a dónde pueden ir a verte Para la fiesta de los negros del solar Antes tenemos la bifiesta el viernes 8 de julio Bueno estamos en todas las fiestas Voy a estar lleno de barra Preparando los tragos para la gente que quiera tomar Bueno y ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? El sexo en la playa El sexo en la playa Es un capo Preguntale qué lleva el mojito Que la gente quiere saber ¿Qué lleva el mojito? A ver El mojito le ponemos hierbabuena Azúcar Con ron cubano Lo machacamos Que se arme un macerado Que tome aroma Y le agregamos soda O a algunos les gusta más Con alguna gaseosa de lima Agua todólica Sí Algo así Bueno Perfecto ¿Y el sexo en la playa? ¿Lo mismo que el sexo en la vereda? No es con arena eso Bueno chicos Mérate Mérate No se vayan para cualquier lado Que hay señoras mirando en casa Pero porfa Pero la gente quiere Vamos a disfrutar la nota Que estuviste haciendo vos en Cuba Mía Porque se me va Se me va el programa Nos metemos ya adentro A ver A ver Dele Estamos acá en Cuba Mía Disfrutando de esta noche Excelente viernes De la compañía de los muchachos Cuéntenme chicos Cómo la están pasando Bomba Está espectacular ¿Vienen? ¿Vienen seguido? Sí Mientras que podemos Venimos ¿Qué es lo que más le gusta de Cuba Mía? El ambiente Que siempre nos encontramos Con gente conocida Muy buena onda No hay problema Está todo bien Claro Es un excelente ambiente La gente baila tranquila Eso es lo bueno Es un lugar familiar Para divertirse Sí A mí me gusta muchísimo Un saludo para Alberto Y un saludo para Salsero Un beso muy grande Para Alberto Y para todos los Salseros De la zona sur Seguimos de recorrida acá En la noche de Cuba Mía Nos encontramos con dos personas Que por primera vez Conocen el boliche Chicos ¿Qué les parece el lugar? ¿Qué les parece el boliche? Es verdad que es muy bueno Muy lindo el ambiente Nos divertimos La comida muy buena Estamos acá con la estrella Con la vedette El señor Abel Acosta Qué placer Felicidades Abelito Gracias Islo Un gusto Que está acá en mi fiesta Y disfrutando de esta fiesta Mira lo que es esto Increíble Increíble La verdad que Salseros De zona sur Se enorgullece esta noche En estar acá Con toda esta gente Que nos está acompañando ¿Cómo te sentás? Ya que tengo ganas De lo hacer Vamos a agarrar una No sé Un micro Y vamos a traer A todos los Salseros De zona sur Y traemos para acá Para todos Es mucho que no conocen Todavía el lugar Y quiero que vengan A disfrutarlo La verdad que es un placer Si tendrías que pedir Tres deseos de esta noche ¿Qué pedirías En voz alta? Primero salud Para todos Irme a Cuba mañana Ahora en un rato Y nada Que me siga dando salud Para seguir dándole música A la gente Dios te va a dar Te va a seguir dando salud La verdad que es un placer Tenerte en el programa Para Salseros de zona sur Para mí es un orgullo La verdad que te quiero muchísimo Y es un placer Estar festejando Tu cumpleaños Acá en Cuba Mía Con todos nosotros Para vos Saludos a todos Salseros de zona sur ¿Cómo estás Carl? Si te veo A ti estoy bien ¿Todo bien? ¿Vas a bailar esta noche? Voy a hacer un poco de casino Acá Un poco de quilombo Como corresponde Un placer Tenerte en Salseros de zona sur Carlos Un placer es mío Un beso para todos ¿Cómo estás Cani? Muy buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Súper bien Una fiesta Una fiesta Radio de un montón De gente querida Hacía mucho tiempo Que no estaba trabajando acá La verdad que hacía casi cinco años Prácticamente Desde que empezó Cuba Mía Vos lo sabés Me coge nadie Listo Yo trabajé acá Cuando era Rollison Después el lugar se cerró Otra gente compró Y armó Cuba Mía Y yo empecé Y trabajé el primer año Luego de eso Me fui para Azúcar Y bueno Me salieron otras cosas Otras compuestas Pero Siempre Está bueno volver a la Fuente A la Fuente Está buenísimo Es un placer trabajar acá Porque es Un lugar que a mí me gusta Tengo buena relación Con los empleados Con los dueños Con la gente Es un gusto para mí Estar en Cuba Mía Un gusto de verdad De corazón te lo digo Es un gusto Un lugar donde vas a encontrar El punto tercero En una fuente familiar Y accedor Que mejor hacerlo En la fiesta de Cuba Salta Show Este viernes 8 de julio En la avenida Mitre 2156 Primer pillo No te olvides Que la entrada anticipada Es de solo 12 pesos Y vos tenés que formar parte De esta fiesta Que se viene con todo Para pasarla muy pero muy bien Con amigos Tragos, música Y muchísima onda En la noche de Cuba Salta Show Bueno y acá estamos Acá estamos Acá estamos Después de haber recorrido La noche de Cuba Mía Hoy me quedan un poquito De la fruta Que hasta la fruta Me voy a comer Mira como te digo Ahora que tenemos Estuvimos haciendo Porque siempre estamos Conectados con las redes sociales Estuvimos haciendo El ranking de timba Porque ya hicimos El ranking de salsa El ranking bachatero Ahora estamos Con el ranking de timba ¿Qué cosa es timba? Música popular cubana Así que vamos a disfrutar Del ranking de timba Eso es lo que la gente Ha votado en el Facebook De salseros de zona sur Así que le entramos A ese ranking timbero Vamos Puesto número 5 Se acabó el amor De Michael Blanco Se acabó el amor De Michael Blanco Pero que rico Como se goza con eso Que está fe cantando En todos los boliches de Cuba La gente lo sigue mucho A estos muchachos En el puesto número 4 Ese es para Nis filosofía Paulo Y a Manade Que ha sido mi gran escuela ¿Qué tenés para decirme Cani de Pablo Espérez? Hay gente mala Hay gente buena Como cantante bolero Y la verdad que la rompió Y cuando nadie creía Que iba a ser un grande Cantando timba Puesto número 3 Para Chichi Elito revés Elito revés Chichi ¿Qué tenés para decirme de Chichi? A ver que tú eres DJ Yo le he casado un poquito de ellos Chichi se compró Luis Ubichi Elio revés Elijo Puesto número 2 Chapiando Chapiando Bambam Eso es lo que le gusta a Cani Este es el tema que le gusta a Cani Chapiando Chapiando Uno de los mejores Chapiando aquí Chapiando allá Los va a tribo el cubano La verdad Esto es lo que votó la gente Así que yo le invito a todos Los que se quieran sumar al ranking De timba Que pueden entrar en el Facebook De Salseros de Zona Sur Y pueden hacer la votación Del tema que más les guste También tenemos el ranking de Cubatón Pero antes de entrar en el ranking de Cubatón Vamos con ellos Que nos visiten en todos los programas Los que vos eliges Para que te enseñen bachata Nancy Y Miguel El aplauso para los chicos Vamos Bienvenido Bienvenido Miguel Bienvenido Bienvenido Nancy Hola Gracias Bueno Ahora los invito a que compartan con la gente Que está del otro lado La clase de bachata Que nos trajeron para hoy Que nos trajeron A ver Bueno gente Le trajimos una figura Como siempre sencilla Bien romántica Bachata Miren Primer parte Si Ya hicieron lugar Están todos en pareja Bueno Entonces Yo estoy solo Vamos ¿Estás solo? ¿Cómo se baila? Ahora le conseguimos A ver En casa Miren Vamos a hacer una base Y un Dos Tres Cuatro Y acá Vamos a introducir Mano derecha Del hombre Y ahora ¿Querés que te tenga el micrófono? Decime Te hago el secretario Te hago el secretario Si querés Dale Te tengo el micrófono Decime vos Bien Dale Entonces Subimos la mano De la chica Hacia arriba Con este péndulo Que dice Un Dos Tres Cuatro Suavecito La otra mano Por adentro Y dice Y un Dos Tres Cuatro Acá aprovecho Entonces le digo No esto no es un asalto Bebé Esto es Mano en cintura Y ahora le hago un girito Y dice Y un Dos Tres Cuatro Cuantas franillas Por Dios Entonces Ahora lo que vamos Lo que vamos Gracias Lo que vamos a explicar ahora Lo vamos a hacer separado Porque tiene que ser en la cuenta Bien despacito Entonces Usted lo practica en casa también ¿Si? Miren Pie derecho Hacia atrás Y el hombre con el pie izquierdo Hacia adelante Y nos vamos Y dice Un Dos Tres Cadera Un Dos Tres Y atención ¿Qué hace el hombre? Cuatro El hombre Abre Abre Hago un voleo Y ahora nos vamos otra vez al lado Vamos de nuevo Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Y atención Otro voleo Y el hombre abre Ahora la derecha Y ella Ahora junta Él también Y otro Foleo de ella Y la apertura del hombre Hacia la izquierda Ahora Fíjense en esto Como quedaría en pareja Lo vamos a molestar otra vez a Willy Con el micrófono Come on Come on Bata Quédame Mami La segunda parte La cura La segunda parte Gracias Lo vamos Y Uno Dos Tres Cuatro Y uno Dos Tres Moleo Uno Dos Tres Cuatro Y uno Dos Tres Moleo 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 Y acá Atención Para utilizar Abrazos A la derecha Bajo de nivel ¿Sí? Y acá Fíjense con el antebrazo Estoy en la cintura esa La estoy atrapando Y me quedo acá en esta pose Para la foto ¿Ve? Entonces ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo me tengo que quedar en esa pose? Lo que ella permita Y lo que vos aguantes Y lo que vos aguantes también Claro Yo me puedo quedar un rato largo ahí ¿Eh? ¿De qué? Vamos Vamos ¿Vale? 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 ¿Vale?